Esta tarde se llevó a cabo una marcha multitudinaria contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo demandando que los gobernantes, que son responsables de la masacre de abril que dejó a más de 46 muertos, se vayan del poder. Una marcha cobijada únicamente por la bandera azul y blanco en la que marcharon de manera pacífica, sin ningún incidente de violencia. Ahí estaban varios centenares de miles de personas, esos que la maquinaria de propaganda que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo llama grupos minúsculos y grupos vandálicos de la derecha. Pero la gente marchó con alegría, agitando la bandera nacional como símbolo de libertad y junto al dolor y al luto por los estudiantes caídos, hubo también un desborde de humor y creatividad popular. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, presidente! ¡Ortega! ¡Pueblo, presidente! ¡Pueblo, presidente! ¡Pueblo, presidente! Decenas de miles de estudiantes universitarios y de secundaria, trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios y también empresarios pertenecientes a las cámaras empresariales participaron en esta marcha que fue convocada por la coalición estudiantil universitaria 19 de abril, los jóvenes que lideran la rebelión cívica y por el movimiento por Nicaragua. Y las demandas que dominaron las consignas de esta marcha otra vez fueron el reclamo de justicia para que los asesinos de más de 46 muertos sean castigados. ¡Qué bárbaro! ¡Stalin! ¡Hitler! ¡Le quedan chiquitos de más! ¡Qué horrible! ¡Ha sido una masacre! ¡Qué horrible! ¡Se me revuelve el estómago! ¡Y yo hice servicio militar, corté café, mini cruzada! ¿Te voy a decir algo? ¡Yo soy sandinista! ¡No soy ortejista! ¡Nunca lo seré! Soy una trabajadora que yo estoy cerca de jubilarme y empezó primero por la reforma y ahora estamos, queremos democracia, libertad. La verdad es que Daniel Ortega deja el poder. Igual que en la primera demostración multitudinaria del lunes 23 de abril que marchó desde Metrocentro hacia Laupoli e igual también que en la segunda marcha del sábado 28 de abril convocada por la Iglesia Católica la gente gritaba eran estudiantes, no eran delincuentes respondiendo al insulto y a la burla del comandante Ortega y ahora el pueblo autoconvocado está demandando que cese la represión y que Ortega y Murillo se vayan del poder. Aquí porque quiero ver a mi patria libre, por eso, por los heridos, por los estudiantes, por todos los que han masacrado, por los torturados, porque este gobierno ya no nos representa. La marcha salió de los predios de la Catedral Metropolitana de Managua a las 2 en punto de la tarde en dirección sur hacia el monumento de Alexis Arguello para luego girar hacia el este y finalmente hacia el norte para concluir en la rotonda de Cristo Rey y regresar otra vez a la rotonda de Metrocentro. Un recorrido de más de 3 kilómetros en una avenida de 4 carriles que siempre estuvo colmada de gente pues mientras la avanzada de la marcha llegaba a Cristo Rey todavía miles no salían de la zona de Catedral y Metrocentro y los campesinos del movimiento anticanal apenas estaban llegando a la zona de Metrocentro para empezar a marchar y miles de personas continuaban sumándose desde la pista Juan Pablo II en la zona de carretera Masaya y la pista de la resistencia que conduce a la zona norte. La gran mayoría de los participantes de esta marcha por la paz y la democracia que congregó, repetimos, a varias centenares de miles de personas eran originarios de la ciudad de Managua aunque también llegaron ciudadanos de Jinotega, Camuapa, Catarina y Masaya utilizando sus propios medios de transporte mientras en Matagalpa, León y Ocotal también hubo manifestaciones simultáneas Venimos como 20 y no somos pagados venimos por nuestra propia cuenta y voluntad aquí nadie nos paga aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante que ya no lo queremos aquí